Muy bien, seguimos con el recorrido por el fútbol de la Primera División en la Argentina. Atlético Tucumán y Vélez Arfiel. Atlético Tucumán con nuevo entrenador, todavía Diego Herros, dirigiéndolo de manera interina tras la salida sorpresiva de Pablo Lavallén. Con un nuevo técnico, Ricardo Zielinski, que va a hacerse cargo en el próximo torneo. Fue presentado en las últimas horas. 41 minutos, golazo de Vélez, jugada personal de Matías Vargas, que recupera la pelota, se saca a cuatro rivales de encima y define cruzado. ¿Ustedes quieren ver cómo es la información que manejamos nosotros? Acá tenemos, ¿verdad? Muy bien, ahí está el golazo de Vélez Arfiel. Esto fue para ustedes. Bien, todo en la primera parte. Se morían los primeros 45 minutos. Tiempo adicional al reglamentario. Miren, habían dado dos y ya habían superado los dos minutos. Por eso los jugadores de Vélez se enojaron en el final del primer tiempo. Tiro libre al área, la baja Fernando Sanpedri. Define Guillermo Acosta para decretar el marcador final. La victoria de Vélez, que no pudo ser sostenida por esta igualdad de Guillermo Acosta. Uno para Atlético Tucumán, uno para El Fortín en El Jardín.